Que mira que en ese tiempo que yo estaba como tan aislado de todo, porque estuve dos años perdido, o sea, mi cirugía fue acompañada de tres derrames cerebrales, pues hasta ya estoy como en el final de mi recuperación, de todo mi proceso, ya restableciendo todos mis temas de salud, ya estoy bien, ya estoy muy tranquilo, muy consciente, y mi corazón está limpio, está bien, y ya, ya estoy para darle, para todo, para dedicarme a una persona, para estar bien. La persona que te criticó a ti, te señaló que fue tu ex, ¿te ha vuelto a decir algo ahorita que ya estás en una nueva relación? Yo respeto la relación, la vida como la lleve esa persona, y así mismo espero que sea respetada mi vida. Pero hablemos de Viviana, ¿cuánto llevan? ¿Cómo ha sido esta relación? Bueno, llevamos ya, ya estamos como tres meses. Pues es difícil, porque es una persona que tiene sus hijas, tiene su actividad, su trabajo, y dedicarse a mí, que soy una persona que está retomando, recuperándome, pues es difícil. ¿Cómo es la experiencia de trabajar juntos? Bueno, la experiencia es, pues es bien bonita, porque es sentirme apoyado, eso es bien importante. ¿Planes a futuro? Así de pronto nos digo yo, matrimonio, boda. Sí, quiero después de tantas, tantos ires y venires, tantas cosas que han pasado en mi vida, tomar una buena decisión en este momento, y hacer las cosas con calma, pero bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!